Décimo noveno lunes del tiempo ordinario. Lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá al reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo salida a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias le dijeron a las sensatas, darnos un poco de vuestras aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Ya que estaban preparadas, entraron con él al banquete y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, señor, señor, ábrenos. Pero él respondió, por lo seguro no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Esta parábola del reino de los cielos, ¿dónde debe ubicarse? ¿Dónde la ponemos? Es decir, ¿a qué tiempo va referida y a quiénes? La respuesta es al final de los tiempos, porque enseña a estar preparados, porque el esposo puede llegar en cualquier momento. Y obviamente el esposo es Jesucristo, en su venida gloriosa al final de los tiempos. Cierto que forzándola se le podría dar un sentido restringido. Y en ese caso, sería no el final de los tiempos, sino el final de la propia vida. Entonces la doncella sería, cada uno en particular, la actitud que pueda tomar en su vida de desidia, de descuido, con respecto a la salud de su alma, y que el encuentro con el Señor, en la muerte, le puede tomar desprevenido. Pero, pero, si se mira bien, no se sostiene esto, porque no es el Señor que viene en el traspaso, sino el alma que va a presentarse a él como juez. Por tanto, no es este el sentido de la parábola, y si el otro, el de la venida del Señor en la parucía. En cuyo caso, las jóvenes vírgenes o doncellas son los cristianos, que deben siempre esperar la venida del Señor. Para poder mejor verlo, debemos ver el contexto. Estamos en el capítulo 25 de San Mateo. El anterior ha sido del llamado discurso escatológico, o sea, del final de los tiempos. Y advertí a los discípulos, y en rigor a todos nosotros, que no nos dejásemos engañar, entre otras cosas, porque muchos serán los engaños, o sea, mucha la confusión. Vendrán falsos cristos, se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres y pestes y terremotos. Y decía, todo esto es el comienzo de los dolores. Y habrá tribulación, y los cristianos serán odiados por causa de Cristo. Entonces se escandalizarán muchos, y mutuamente se traicionarán y se odiarán. Y surgirán numerosos falsos profetas, que arrastrarán a muchos al error. Y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. El Señor da, entonces, como señal al final de los tiempos, también la gran conmoción, la tribulación, la persecución de los cristianos, la apostasía y el enfriamiento de la caridad. Para aplicarlo en nuestro tiempo y ver cuán cerca estamos de todo lo profetizado por Jesucristo hace dos mil años ya, sobre esto último, por ejemplo, el enfriamiento de la caridad, basta ver qué se hace con los más pequeños. Los abortos en aumento y cómo se pervierte a los niños. Cómo son abandonados los ancianos y cuál es el egoísmo reinante en las personas. No se cae en la cuenta que peor que el aborto, peor que el aborto con lo abominable que es el crimen, es la perversión de los pequeños. Porque el aborto mata el cuerpo, pero no el alma. Pero la perversión, y pienso por ejemplo en esos drag queens yendo a colegios y asilos, mata el alma. Mata el alma. Agrega Jesús otro signo del final de los tiempos, que el Evangelio llegará a todas las naciones. Advierte y exhorta a velar, como lo hace en esta parábola, a estar siempre preparados. Y da otra señal más terrible, sí, sí, más terrible. como inminencia de este desencadenamiento de los tremendos acontecimientos. Cuando dice, cuando dice, cuando veáis pues la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lee, entiéndalo, entonces huid. Huid de todas partes, dice, ¿no? Como todas las figuras están dirigidas a un futuro remoto en ese momento, al final de los tiempos, no se refiere, Señor, que tal abominación será en el templo de Jerusalén. No es ese el lugar santo de su profecía. No es la antigua alianza, sino el sacrificio perenne de la nueva y eterna alianza. O sea, se estaba refiriendo a su sacrificio perdurado en la Eucaristía. El abominio de la desolación, a veces también se lo llama la desolación abominable, es cuando se elimina el sacrificio eucarístico y en su lugar se ponga el culto idolátrico que es culto al mismo demonio. Entonces, cuando se desatará de lleno la gran tribulación, se conmoverá el cosmos hasta el momento de la parucía. Así lo describe nuestro Señor en el capítulo 24 de San Mateo, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su fulgor. Los astros caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. La señal del Hijo del Hombre es la cruz. Así será entendido y mientras para algunos aparece el mismo día la parucía, para otros será muchos días antes. Esa visión justamente la tuvo Santa Faustina Kowalska. Una gran cruz en la oscuridad del cielo y por donde estaban los clavos pasaba la luz. Escribe la Santa Polaca en su diario. Dice el Señor, escribe esto. Antes de venir como el juez justo vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia le será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Y dice Jesús en el Evangelio que harán duelo todas las tribus porque por esa señal recordarán la muerte de Cristo. Esas tribus es todo Israel. Esa visión del Hijo del Hombre viniendo triunfalmente en las nubes y esto recordáis que lo habíamos visto hace unos días es lo mismo que aparece en Daniel en la llegada también en plenitud del Reino de Dios o de los cielos como lo llama San Mateo. Por tanto esta parábola las vírgenes prudentes y las insensatas o como lo llaman de distintas formas pero siempre los mismos o necias quiere enseñarnos la necesidad de estar siempre siempre alerta porque nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor. La Iglesia debe estar alerta. A la Iglesia va dirigido esto. Y la parábola se nutre de las costumbres judías de su tiempo porque las vírgenes solían estar con la novia y junto con ella esperaban la venida del Esposo acompañado de sus amigos. La espera es el periodo que precede a la segunda venida de Cristo. Su venida es la parucía gloriosa. El banquete es el de la fiesta o sea la felicidad del Reino de los Cielos. Los fieles que no están preparados a la venida de Cristo serán eliminados de la beatitud de esa beatitud parucíaca. No estoy hablando de la beatitud del cielo. El momento de la parucía es capital y hay que tener siempre a mano la provisión de aceite. O sea estar preparados con la oración la adoración la penitencia en estado de gracia esforzándose en todo en hacer la voluntad de Dios. meditando su palabra meditando su palabra porque eso sí la lámpara sin aceite es la vida sin oración sin prácticas de piedad es la fe muerta que sólo se declama pero que no se vive. Como les decía el Señor aquellos falsos religiosos religiosos sólo de apariencia citando a Isaías este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí. La luz de la lámpara viene de la escucha atenta a la palabra de Dios viene de la contemplación en la adoración viene del espíritu cuya llama se reaviva con la oración. Y el Señor por medio de la parábola no nos reprocha que se hayan dormido porque tanto las prudentes como las necias se durmieron. La advertencia es estar preparados el sueño indica más bien lo imprevisto cuando menos se lo piensa vuelve el Señor. Lo importante es tener el aceite es no perder la unción mantener pese a toda la fe para recibir dignamente al Señor. Justo ahora justo ahora que estoy meditando este pasaje para compartirlo con todos vosotros abro el libro Insinu y eso que lo he comentado una vez ese magnífico diario de un monje benedictino redactado a partir de lo que recibe del Señor en adoración y que está destinado a los sacerdotes bueno ahí Jesús en este pasaje que tengo enfrente pide a los sacerdotes bueno en todo en todo el libro está pidiendo que haya sacerdotes adoradores que todos los sacerdotes sean adoradores que sean contempladores de su rostro eucarístico pues bien bueno abro y a propósito de la agonía en el Getsemaní dice la primera cosa que pedían mis sacerdotes mis recién ordenados apóstoles y de esto los tres más cercanos a mi corazón fue que velaran y oraran conmigo no los envié inmediatamente ni les encomendé ninguna tarea sacerdotal aparte de velar conmigo para que no caigan en la obra de la prueba yo los quería cerca de mí para consolarme para confortarme en mi agonía por su unión con mi oración de abandono y obediencia al Padre esa fue su primera acción sacerdotal su primer mandato como sacerdotes de la nueva alianza no predicar no enseñar no sanar ni siquiera bautizar sino orar y velar conmigo esto recibió el 28 de marzo del 2013 bueno muy importante para nosotros sacerdotes muy muy velar con el Señor esto debemos intensificar si queremos no solo nosotros estar preparados sino preparar a los fieles para este tiempo y que esperamos que vendrá Maranata ven Señor Jesús y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre